Me quiero sacar y tú te alejas, yo solo te quiero abrazar Te quiero tocar y no me dejas, yo solo te quiero abrazar Si quieres tiempo para pensar, yo solo te pido piedad Que no aguanto un día más si tú no estás aquí Y no puedo dejar de pensar en qué sientes tú por mí Por eso amarte tu corazón Quiero casarte si puedes dármelo Hay tantas cosas que quiero compartir si tú abres Que la puerta del amor está frente a ti Tú tienes la llave Te quiero buscar y tú te escapas, yo solo te quiero encontrar Te quiero ver más si tú te acudes, yo solo te quiero cuidar Te quiero hacer feliz Me quiero hacer feliz Si te acudes todo de mí Que no aguanto un día más si tú no estás aquí Y no puedo dejar de pensar en qué sientes tú por mí Por eso amarte tu corazón Tú tienes la llave Que no aguanto un día más si tú por mí Te quiero estar de ti De Federation Y no puedo dejar de pensar en qué sientes tú por mí Tú tienes la llave Y no tienes la llave Y no tienes la llave Y no tienes la llave Te quiero estar de allí Y no tienes la llave Que no eres la llave Y no tienes la llave Te quiero mostrar cómo es mi mundo si tú me dejas entrar No hay nada que explicar, mi corazón no puede cantar A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Resoname tu corazón, quiero casarte si mueres tan lejos Hay tantas cosas que quiero convertir sin tu amor Que a la puerta del amor no está de aquí Porque es la llave, por eso amaré Gracias por ver el video